Hola a todos, una vez más. Hoy vamos a jugar a Digimon Story Cyberslux, Hackers Memories. Espero que os guste. ¡Vamos allá! ¡Vamos! 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 ¡Vamos ¿Puedes estaré? fascinarte. ¿Crees que una posición de las casas de? ¿Qué es lo que más se vio? Cuando se quiera mi cifra, ¿no se quedó con mis tiendas? ¿Dónde está ella por siempre? Si es el momento en que esto fuera, pues no se van a tener aquí. ¡Elica! ¡Suscríbete al canal! la la Las no ¡Suscríbete al canal! 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 Por supuesto, yo también me voy a dar cuenta. Pero tú eres mi Digimon, ¿verdad? ¡Ey! ¡No puedo agradecer! ¿Vale? 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 No hay que tener suficiente para el servicio de la seguridad, pero no hay que tener que ir. Ahora, vamos a ir con nosotros también. ¿Qué pasa con el marrera? Voy a ir aquí. ¿Qué pasa con el marrera? 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Suscríbete. ¡Suscríbete.